Feliz Pascua, queridos hermanos de la parroquia San Antonio Abad, que Cristo resucitado pueda alegrar nuestro día, pueda dar sentido a nuestra existencia. Este anuncio gozoso de la resurrección de Cristo, nos lo decía el Papa Francisco, es un anuncio que todo corazón espera, y este anuncio de que Cristo ha resucitado se debe transmitir, se debe contagiar de corazón a corazón. Por eso, hermanos, escuchemos en este tiempo a San Pablo que nos invita a aspirar a las cosas de arriba, con la mente y con el corazón. Con todo nuestro ser personal, subamos a Cristo, donde está sentado a la diestra de Dios, que la Virgen María, nuestra Madre, que recibe también este anuncio de que su Hijo ha resucitado. Alégrate, Virgen María, reina del cielo, alégrate, porque tu Hijo ha resucitado. Cristo mi esperanza, nos dice Pablo, Cristo mi esperanza ha resucitado. Queridos hermanos, la alegría pascual nos ayude en este tiempo de cuarentena a vivir con fe y esperanza en cada día de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga a todos y que la Virgen, nuestra Madre, nos acompañe. Feliz Pascua para cada uno de ustedes. Feliz Pascua.